¡Suscríbete al canal! Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buen día. Muchas gracias por atendernos, se ve. No, muchas gracias a usted por llamar. ¿Vos estás allá en Entre Ríos? ¿Estás junto a Dolores? Sí, sí, yo estoy acá en Entre Ríos, en conjunto con Dolores, como también con todos los compañeros y compañeras que son parte del Proyecto Artigas. Bueno, antes de hablar del Proyecto Artigas, que es lo que realmente nos interesa, déjanos sacarnos la duda de lo que pasó ayer. Muchos medios construyeron la idea de que iba a haber una gran horda de dueños de la tierra, no sé cómo llamarlos, propietarios, que iban a querer lincharlos, sacarlos. Contanos un poco qué pasó ayer, si están todos bien, si pasó la amenaza y en qué quedó esta situación. Bueno, ayer, en el día de ayer, sucedió una audiencia por la causa en la que estamos con Dolores. Básicamente esa audiencia fue muy larga. Durante el día estos tipos habían llamado a convocarse en la entrada, en el ingreso a Estancia Casa Nueva, que es el lugar donde estábamos, y bueno, nosotros entendemos que claramente esa fue una demostración de fuerza y de poder y de extorsión y de apriete al Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos para que falle del lado de ellos, ¿no?, de los hecheveres corruptos, como le dice Dolores, como le gusta decir a Dolores. En las horas de la noche, cuando ya la justicia había determinado que la causa iba a pasar a cuarto intermedio, porque el juez no tuvo ningún elemento para hacer o declarar algún fallo, estos señores tuvieron el tupé de venir aquí a ofrecerle a Dolores, amenazándola, diciéndole, increpándola, de que se vaya de su casa, y vinieron a decirle que podían garantizar un salvoconducto para que salgamos de la provincia, como que si acá no estamos compañeros y compañeras que somos de Entre Ríos, y además estos señores dan cuenta de que no les importa nada, ¿no?, no les importa que haya una justicia, que la justicia haya pasado a cuarto intermedio, que haya elementos judiciales que hoy están diciendo que la causa está en cuarto intermedio, y que además de eso se está cayendo la denuncia que ellos hacen de usurpación, ¿no? Estamos con Ebe Closter, militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos, responsable del proyecto de Artigas, estamos hablando justamente ahí donde sucedieron los hechos, en Entre Ríos. Ebe, a partir de esta situación, ¿se retiraron lo que podríamos decir el hermano, el ex ministro de Mauricio Macri, de la zona, o todavía siguen acechando a lo que es el proyecto que ustedes llevan adelante? En la casa de Soledad, hay que aclararlo esto, ¿no? Soledad no es que está escondida, sino que estaba ahí junto a ustedes, presente, y estaba ante esta situación, un hermano de un lado y Soledad del otro. Sí, mirá, ahí, luego de lo que pasó eso en las horas de la noche, se quedaron, estos tipos se quedaron haciendo vigilia afuera, en la entrada de la ruta, ¿no?, volviendo a mostrar esto, que son unos mafiosos apretadores, y además de eso, hasta el día de hoy siguen estando ahí, con unos intentos de impedir el paso y la circulación de quienes estamos acá, construyendo con Dolores este proyecto. Eso nos parece gravísimo, y nosotros queremos exigirle al poder policial, judicial de la provincia de Entre Ríos, que garantice la circulación de quienes estamos en la estancia de Casa Nueva, y que también garantice la integridad física de Dolores, y de cada uno de los compañeros y compañeras que estamos acá, ¿no?, que siga garantizando eso. Y después de esto, ¿no?, Dolores, lo que tenemos para decir de Dolores es que es una mujer que se ha, digo, con mucha valentía ha tomado la decisión de venir a recuperar su casa, y además también ha tomado la decisión generosamente de compartir el 40% de su herencia para generar este proyecto, que va a ser modelo y ejemplo de que podemos producir la tierra de otra manera, que podemos vivir de otra manera, y que cuidando la casa común, construyendo y produciendo alimentos sanos, todos y todas podemos vivir dignamente, las Dolores y también las pequeñas productoras y trabajadoras de la tierra. Eva, buenos días, Nicolás Blanco te saluda. Te consulto, porque me parece importante... Hola, ¿cómo estás, Nicolás? Muy bien. Me parece importante esto que decías con respecto al componente de los compañeros que están trabajando este proyecto Artigas. Son compañeros de Entre Ríos, digamos, no es que están exportando de otros lugares de la nación gente para que vaya a trabajar la tierra en Entre Ríos, ¿es así? Es así, nosotros acá, y compañeros de Concordia, de Paraná, que han venido de Concordia, han venido compañeros que vienen haciendo producción hortícola, que vienen a trabajar y a compartir sus saberes. Y los compañeros de las compañías que han venido de otros lugares del país, han venido a compartir su experiencia de cómo se trabaja la tierra. Son todos productores, pequeños productores agrarios, rurales, son trabajadores de la tierra que vienen a mostrar y a compartir sus saberes. Y tiene que ser así, está bien, porque los trabajadores de la tierra tenemos que apoyarnos entre nosotros, ¿no? Y Dolores es una mujer rural, es una mujer trabajadora que viene a compartir con nosotros esto, ¿no? No hace falta más que escucharte, ¿no? En la tonada se entiende esto que planteás muy claramente. Contanos un poco cuál es la idea del proyecto Artigas, que me imagino, ya arrancó, me imagino que Artigas debe superar incluso esta experiencia que tiene que ver con lo que pasa en la propiedad de Dolores. Pero, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde quieren llegar? Bueno, nosotros, el proyecto Artigas tiene tres ejes fundamentales, ¿no? Verdad, justicia y reparación histórica. Una de las primeras cosas que queremos hacer cuando tengamos ya todas estas causas judiciales y todo esto saldado es restituirle a la escuela agrotécnica que está acá pegando al campo las hectáreas que Luis Miguel Echeverri le robó. Después venimos planificando construir en fase, ¿no? En la primera etapa pretendemos que buenas familias se instalen y empiecen a producir agroecológicamente algunos módulos hortícolas, principalmente huerta y todo lo que tiene que ver con verduras y hortalizas. Pretendemos también una producción avícola y ganadera porque entendemos que el proyecto es integral, ¿no? Y fundamentalmente ahí lo que entendemos que el desafío mayor y que estamos dispuestos y dispuestas a mostrar es que podemos producir, comercializar estos productos sanos agroecológicos sin ningún problema y sin ningún impedimento. Y eso es para derribar el mito de que la tierra no es productiva con producción agroecológica como sí lo es con el modelo sojero, ¿no? Esto es muy importante, tiene que ver con dos modelos de producción, dos modelos de alimentación y además la idea del suelo y su sustentabilidad. Es un debate profundo que, por supuesto, no se puede dar porque en la superficialidad está esta gente que quiere impedir este proyecto. Ahora, el gobernador de la provincia de Entre Ríos se comunicó para poder darles garantías de que esto puede llevar adelante. ¿Qué tipo de respaldo tienen para que me decís que te están impidiendo salir a entrar? O sea, ustedes recién, como que podemos decir, sacaron la mochila del hombro y la pusieron arriba de una mesa, movieron un poco la tierra para tener a los pollos para vender o los tomates para comercializar, digo, por decir, falta tiempo y para eso es necesario salir a entrar. Sí. ¿Cuál es la estrategia y cuál es el apoyo que tienen? Por ahora nosotros lo que sí estamos observando es que hay una definición de, con un cordón policial y con la policía, garantizar la seguridad y la integridad física de cada uno de los que estamos acá, como también la de Dolores, ¿no? Entendemos que ahora la justicia tiene que poder actuar y la justicia determinará de qué lado de la historia está. Nosotros tenemos mucha fe en que va a estar de este lado, porque estamos parados, la verdad, la justicia y la reparación histórica. Sí, entendemos que es necesario circular, que es un derecho que no se nos puede privar, porque no estamos haciendo nada ilegítimo ni ilegal. Nosotros estamos acá con la dueña de esta tierra y queremos producirla, queremos trabajar y queremos vivir dignamente. Ahora, Ebe, ¿el gobernador o alguna autoridad de la provincia se comunicó con ustedes? En las últimas horas no hemos tenido contacto con el gobernador, entendemos que es posible que en estas horas las tengamos y esperamos que sea así, ¿no? Esperamos que sea así. A mí me parece sumamente interesante, Ebe, esta idea del simbolismo de la situación. Tenemos nunca más claro, de un lado de la tranquera, el monocultivo, la soja, el gliposato, y del otro lado la agricultura familiar sustentable, con una lógica completamente distinta. Yo te quería preguntar, porque yo vi las fotos de este grupúsculo de matones, creo que era la palabra que usaste vos, no recuerdo bien, corregime. Sí, es así. Gracias, que usan como símbolo la bandera de Entre Ríos, que es la bandera que crea Artigas, es la bandera artiguista. Ahí a mí me genera muchísimo interés, me parece sumamente estimulante pensar en la elección que ustedes tomaron del proyecto de nombrarlo Proyecto Artigas, en una disputa simbólica, en definitiva, sobre el sentido de quienes fundaron estos territorios. ¿Cuál fue la idea detrás de la creación del nombre? ¿Me podés contar? Y ahí nosotros, el objetivo es reivindicar un poco esto, ¿no? El modelo de construcción política que tenía Artigas y que proponía. La Liga de los Pueblos Libres, de la cual Entre Ríos formaba parte, es el modelo y es la forma en la que nosotros pretendemos construir, y es reivindicar y cambiar la historia en eso. Sí, un poco sacarle los símbolos a Artigas. Decía la causa de los pueblos no espera, y exacto, exacto, y es un poco esto, ¿no? O sea, la causa de los pueblos no espera, es urgente, y nosotras y nosotros venimos a decir eso, ¿no? Que no podemos vivir más en un modelo y en un sistema del monocultivo, que lo único que hace es producir alimentos, pero nuestro pueblo se está cagando de hambre, ¿no? Entonces, ¿para quiénes producen? ¿Y qué producen? Y nosotros venimos a decir eso, queremos producir para nuestro pueblo alimentos sanos y vivir dignamente. Y alentamos también y estamos convencidas y convencidas. Ah, ¿se fue la voz? ¿Eve? ¿Eve, estás ahí? Ah, se cortó la comunicación, a ver si la podemos recuperar para poder cerrarla, saludarla. La verdad que, una gran nota, estamos hablando con Eve Cluster, es vocera, parte del movimiento de trabajadores excluidos, está allí en Entre Ríos, es Entre Riana, básicamente, y la que está llevando adelante, junto a Dolores, junto a, ustedes lo escucharon bien, agricultores de la propia Entre Ríos, este proyecto que se llama Artigas, y que tiene que ver con esto que recién Nico le hacía marcar, ¿no? Esta diferencia entre el monocultivo y lo que tiene que ver con la agroecología, que en términos económicos incluso, tiene que ver con el despede de cómo queremos que la Argentina consiga esos dólares, porque además ese es un debate muy interesante, no tiene que ver solo con la calidad de los productos, que ya eso bastaría para el debate. Te meto un dato, la Argentina tiene 266 millones de hectáreas rurales con posibilidad de explotación agropecuaria, ganadera, vinitícola y minera. Es impresionante el número. Claro. 266 millones. Nosotros somos 44 millones de personas. Ebe, ¿estás ahí? ¿Ya estás ahí? Sí, estoy acá. Ah, se cortó. Ebe, para terminar, gracias por volverte a comunicar para poder cerrar la nota. Pensaba en la valentía de Soledad, perdón, de... De Dolores. De Dolores, perdón. Que está ahí junto con vos. En términos de que, digamos, en estos años hemos visto la lucha de las mujeres, que es histórica, pero que cuesta romper con una tradición, romper con una parte de su familia, sumarse, no solamente hacer que esa lucha no sea individual, sino colectiva. ¿Cómo está ella? No sé si está al lado tuyo, pero lo que quiero saber es... ¿Esto le generó un cambio cultural o ya la cabeza le cambió, digamos, para acercarse a ustedes? ¿O es un proceso en el cual está...? Digo, porque es una figura importante en términos de su apellido, que sea mujer, y que además haya decidido afrontar esto no de manera sola, sino de manera colectiva. Dolores está muy bien, está muy contenta, está muy convencida del proyecto Artiga que queremos construir y del cual ella es una integrante y un pilar fundamental. Sí hay una ruptura ahí y es importante eso, ¿no? Dolores viene a mostrar que no todos los Echeveres son corruptos, que hay algunos corruptos que son estos, estos hombres, estos matones, con Luis Miguel a la cabeza, y además también viene a mostrar que se puede cambiar la historia, que se puede construir de otra manera y que podemos vivir bien, dignamente, las Dolores y nosotras quienes producimos y trabajamos la tierra. Ebe, muchas gracias por la comunicación, saludo a todos los que están allí trabajando, y a Dolores, por supuesto, también, y están estos micrófonos abiertos y disponibles para cualquier situación que pase, funcionemos también como una manera de generar alarma, para que no les pase nada allí, me imagino que igual todos juntos, ahí se cortó de nuevo, me parece, no es el sonido. Bueno, la despedimos a Ebe, muchas gracias por la comunicación. No sé si quedaste ahí. No, se fue. Bueno, se terminó la nota, le agradecemos infinitamente, le escuchamos a Ebe Closter, miembro del Movimiento de los Trabajores Excluidos. Nosotros vamos a un poquito de música, me parece, piden a Roberto de la Paternal, a ver qué canción tenemos por ahí, y ya venimos con más, con los que a otra. Gracias. 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 Gracias.